¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a todos ustedes por estar en mi canal Bendiciones para todos Espero que sigan apoyando el contenido Estamos tirando el contenido picante siempre, cada día a ustedes Porque yo sé que en realidad Esto les gusta a ustedes, loco Deja tu payasada que estamos grabando, de verdad ¿No comenzó a grabar? Estamos grabando, loco Por favor, loco Deja tu payasada Dale, dale, manito, dale Yo me he dado cuenta que República Dominicana Mira, cuando un pilar Cuando un pilar de RD Tiene algún problema con alguna otra persona Con algún otro pilar De otro país Y República Dominicana ve que están como Como tratando de opacar Algún dominicano o algo Cuando RD se une ¿Hay bobo? Sí ¿Sabes de qué yo te estoy hablando? No Sobre Molusco Él publicó ¿Molusco? Sí, Molusco Él publicó de que Le tumbaron el Instagram Y la mayoría de personas que estaban entrando Constantemente al Instagram Cuando se lo tumbaron Eran dominicanos Pero era por la pequeña guerra que él tenía Con a los foques Y el doctor Natra ¿Y cómo la alega que fuimos nosotros? Sí, porque cuando hicieron el informe ¿Él tiene pruebas? Sí, sí, sí Cuando hacen el informe Porque cuando tú eres ya Supuestamente Un famoso ya Tú eres viral Por decirlo así Tú tienes La oportunidad De trabajar con Con los asistentes De la plataforma De Instagram Y todo eso Y ellos te comunican Que fue lo que pasó en realidad Ya cuando tú eres una persona Que tiene un millón de seguidores O 500 mil suscriptores En dado caso Así tú me entiendes Everywhere, everywhere Exacto Te dan la oportunidad Tú tienes la oportunidad De que Ya tú eres reconocido Y saben en realidad Lo que tú haces Que no te pueden quitar una página Tú nada más tienes que reportar Y te la devuelven Entonces eso fue lo que pasó con él ¿Entiendes? Sí Entonces Él publicó un contenido Diciendo eso De que Como Tratando de De calmar la cosa ya ¿Me entiendes? Como tratando de que Las cosas se arreglen Que él estaba Él dio una entrevista también De que hay esto en el radio Y bueno Diciendo como que Que la cosa se arregle mejor Porque si siguen peleando Y tú sabes la constancia La vaina se va a ir peor Peor de que Y tú eres de nada Moluco A ti lo que estamos esperando El 24 Que tú bajes para acá Para comerte como un Puta loco Como un puerquito Pero tú no te entendiendo No entiendo nada Lo que tú dices Yo no entendí nada Lo que tú dijiste En verdad No te acuerdo Pero no parece No parece entonces No parece entonces Es que yo no entendí No entendí Es que tú estás Estuando raro Es que él no corre Manito Que no vamos Por si guanata Aquí lo que estamos En guerra Manito 24-7 Para que esté claro Pero que él está Calmando la cosa Que no calme nada Que ya no enfurecimos Todos los dominicanos Ya no queremos Con Moluco De llegar Ya estamos quillados En verdad Apuesto a pila de huevo Con nosotros Manito La última vez Que se pasó conmigo Fue en la terrena Manito Para que esté claro ¿Y cuándo fue eso? Hace pila ya No se acuerda En verdad Ni yo tampoco Pero fue hace pila En verdad La otra semana Santa fue Se pasó en verdad Conmigo No, no cotorra En verdad Mira Yo creo algo De lo que pasó ¿Qué es lo que tú crees? Con el doctor Natra Ajá Que él nunca Pensó De que el doctor Natra Iba a ser tan duro Dándole esa respuesta A él Tú viste esa respuesta Que le dio el doctor Natra Manito Que había Villajuanero en la casa Manito Nosotros lo que Lo que respondemos Para tres piedras Manito Y blole Llegate Y saco de varillas Esa gente no corren Esa gente no tiene Menudo para nosotros Manito Tú estás raro Al menos Moluco Manito ¿Entiendes? Al menos Moluco No tiene menudo para nosotros Porque los otros tigres Son de nosotros Pero él está paloma En verdad Porque él siempre quiere Como a cabano Manito Como que nosotros Le matamos un familiar O le matamos un hijo Manito Tú estás raro Loco Es que mequillan Esos gorditos así Que sudan pila Mequillan en verdad Mequillan Esos gorditos así En verdad Porque las más Viven sudando Y hablando de ahí Parate Le llegaste Mequillan en verdad Está lleno de Oreo Ya terminate ya Eh ya Terminate Habla conmigo Manito Terminate ya Tú eres de ellos también Tú sudas pila Eh gente Le voy a poner un corte De Que subió Molusco ¿Lo subió Molusco fue? A su TikTok Nos están engañando Ah su TikTok fue Sí fue TikTok Fue a Instagram No no fue a Instagram No pero ese es otra también Porque A él se la devolvió Un día Vamos a bloquear De todos los lados Molusco Te vamos a bloquear De los colmados de aquí Ya tú no vas a coger Fiado aquí Te vamos a bloquear De los drillers Los drillers no te van a Prestar carro Ya cuando tú vengas para acá Te vamos a bloquear Te vamos a bloquear Te vamos a bloquear Ya viste Hasta del aeropuerto En el aeropuerto Vamos a poner foto tuya Que tú no vas a poder Entrar para acá Por paramos Que tú eres en verdad Cállate mariconazo Mira de todo Pero un lambón de Moluco También Guillao Pero un lambonazo de él Tate quieto loco Te voy a poner Voy a poner TikTok Que él subió Pero un lambón loco De Moluco Cálmate Cálmate por favor papi La semana pasada Salió lo de la Lo que me dio La oportunidad ayer De poder hablar Un poco sobre Sobre Vamos a tratar De analizar esto Vamos primero a hablar De lo que pasa En República Dominicana Y tratar De llegar a la conclusión De quién fue realmente Que me mandó a cerrar Mi cuenta de Instagram O quiénes fueron realmente Los que se metieron No hay duda Yo no dudo del torque Que tiene República Dominicana A la hora Loco Tú estás prestando atención Loco ¿Eh? Tú estás prestando atención Loco ¿Quién es que estás hablando? Tenemos un tema importante Loco De verdad ¿De quién tú estás hablando? El Moluco Que estás hablando Pero compadre ¿Tú estás enamorado de Moluco? ¿Tú estás enamorado de él? Dime la verdad Estoy asfixiado de Moluco La verdad ¿Tú estás enamorado de Moluco? Sí Dime la verdad ¿Y ahora? ¿Qué te hizo el palo ahora? Guitarra y hasta que me volví ¿Qué te hizo el palo? Ponte Mira, escucha esto De verdad Tú me tienes confundido Ya, Americón Estate quieto Vamos a ver esto Bloqué el teléfono Y ponlo ahí, compadre Ponlo en la mesa el teléfono A lo foco Dale tranquilo A lo foco Ponlo en la mesa Tranquilo Pon la vaina Estoy pendiente Pon la vaina Dale, ponlo Escucha bien lo que él está diciendo Escucha Escucha Vamos primero a hablar de lo que pasa en República Dominicana Y tratar de llegar a la conclusión de quién fue realmente Quien me mandó a cerrar mi cuenta de Instagram O quiénes fueron realmente los que se metieron No hay duda Yo no dudo del torque que tiene República Dominicana A la hora de ¿Cuándo no se pone para algo? Sí Y obviamente logras alterar los algoritmos Y obviamente pues en un cierre de cuenta Obviamente Instagram cuando tú llamas Pues se dan cuenta de que Hay algo que no está normal Verifican que tu cuenta está en ley Y pues la reabren Por eso es que en tiempo récord Mi cuenta de Instagram fue Reabrierta nuevamente O sea, me reentregaron mi cuenta Y por eso pues ya estamos publicando Y estamos completamente normal Yo creo que es la primera vez De las tres, cuatro, cinco veces Que me han cerrado mi cuenta de Instagram Es la vez más rápida que la he recuperado Al principio Al principio lo que Cuando empiezas a recibir los ataques Al principio es una máquina El que recibe los ataques No hay un ser humano detrás Como que viendo para filtrarlo Claro Automáticamente la máquina ve que hay un montón de reflags Pum, la cierra sin preguntar Y entonces después que viene Se evalúa La parte de investigación Evaluar y pan Se dan cuenta que no está pasando absolutamente nada Que estamos cumpliendo las reglas Le pongo una querella a nosotros entonces Le pongo una querella al país Porque quien lo manda a joder Con los tigres de nosotros Ritamente Los próximos que estamos bloqueados Van a ser la cuenta de banco Para que tú te claro Que vamos por ti de verdad Es por ti que vamos ahí de verdad Oye Vamos, tú eres un azaroso La cuenta de banco La cuenta de banco El diablo Eso es lo último que estamos bloqueados Escucha esto Escucha esto No pasa absolutamente nada Incluso hoy tuve la oportunidad Me entrevistaron de Stoner Radio En RD Que me llamó Mi amigo Tolentino Al que Le envío un saludo A todo A todo el line-up Y todo el elenco de Stoner Radio Incluyendo obviamente Tolentino Que teníamos pautado una conversación Para Para aquí Para Molusco TV Nunca se pudo dar Por Agenda de trabajo Le tomé la llamada No sabía que estaba en vivo Pero Como quiera La acepté Y tuvimos una gran conversación Con todo su grupo De De trabajo Que Súper brillante es todo La realidad del caso Es que Es abismal La diferencia De hablar con ese corillo De trabajo Versus otros Sí, pues ya Es que lo que vamos a dar En el video Es que lo de Moluco Es que usa el mío también Oye que lo hace con Moluco Moluco Mequilla Es un modo de Luco Porque la palabra Moluco Viene del derivado Del mameluco ¿Entendiste? El que sabe Sabe Y el que no sabe No sabe Pero real El que no sabe No sabe Real, sí Porque a mí me tripa de Moluco Que Moluco A los arditos de allá Él no le da Él le da Bad Bunny Porque Bad Bunny no coge A nivel de que Tú sabes Tú sabes Que él lo tiró Cada rato Que ese otro compadre Que él le espera El más mínimo Chasquido De que Bad Bunny De que suena algo De Bad Bunny Para cabarlo Porque así fue Que cancelaron El concierto de Bad Bunny Que él tenía Sí, yo lo vi Y el primero Que publicó eso fue él El primero Que publicó eso por él Y pone Pone en la descripción De que Las razones Por las cuales Cancelaron el concierto Fue porque La entrada más barata Que habían Era de 109 dólares Acho, cabrón Tú hablas como Que tú estabas ahí Chocabrón Oye, que la entrada Más barata Para el concierto Eran de 109 dólares Coño, me voy a comentar Que él le gusta Él se acaba Él acaba de Bad Bunny Pero él sabe Que Bad Bunny No le pone atención Bad Bunny Tiene otro mood Tú sabes Tiene otro U Sí Pero él no habla de los otros Él sabe que si habla De los otros Fácilmento Le esperan afuera Con una correa Moja Y dicen Inque si hay Moleculan 77 espotazos Pero como nosotros No vamos a cenar Quiere venir a hablar Del alfa De rock Él no habla del alfa Mal Ahora no está hablando mal Por lo que él le daba Y de muchos El títamos de aquí Siempre que está opinando En el género de aquí Opina en el género tuyo Entra para allá Y opina No Quiere opinar de nosotros Sí, porque es raro también Porque él dice Él muchas veces aclara eso De que República Dominicana Es el país Que le da menos Menos rating Entonces De que menos dinero El país que menos genere Pero él nada más Le da este país Dale a Chile Dale a Chile Dale a Chile Dale a México Que le de otro país ¿Por qué nada más a nosotros? Dale España Dale Haití Si verdad que tú eres tan guapo Dale a Barahona A nosotros Dale a Costa Rica A Honduras A Nicaragua Y Güey Y la Romana Ok La Romana es de aquí Ah, aquí de mí Y Güey también Estamos nosotros quedando No sé si no Para Venezuela A nosotros ¿Verdad? Qué bien, eh Muy bien, eh Pasa, eh Es un abuso de confianza Es un abuso, en verdad Dale a Cuba Y él quiere arreglar las cosas ya Dale a Uruguay A Uruguay, dale Dale a Uruguay Él quiere arreglar las cosas ya Porque que le cierran la página Que le di a Perú En dos días Fue muy rápido Que le di a México A él nunca le había pasado eso A nosotros Dale el capotillo a la 42 A ver qué te va a pasar Dale Ángel Diol ¿Qué le di a Ángel Diol? Dale a Dioli A nosotros ¿Qué hay eso, loco? Es un pintalabio que tengo Pide también Despídela tú Despídela tú, loco Que no, tú te ve bonito Despidiendo Despídelo 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 ¿Qué le di a Ángel Diol? Si, que le dioló a la 3 ¿Qué le di a Ángel Diol? ¿Qué le di a Ángel Diol? ¿Qué le di a Ángel Diol?